Son amigos cibernautas de las redes sociales de En la Mira con cariño, especialmente en YouTube. Hay gente que se ha estado pasando. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? Y los primeros comentarios que vamos a analizar es la broma de nuestro amigo Chaka Chaka allá en Panajachel. Lo hizo Kikito Tiniwar. A ver, don señor Kikito Tiniwar. Ahí están viendo ustedes en pantalla las malas palabrotas, ¿no? Yo me imagino que este cuate va a decir relleno. Pero... Para ver cómo termina todo este verguetengue, vaya a nuestro canal de YouTube que el link aparece en la descripción. Comparta, comente y active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de En la Mira con cariño. Nos vemos en una próxima. Hasta la vista, baby. Eso, amigos cibernautas de las redes sociales de En la Mira con cariño. Especialmente en YouTube. Ahora está Tipi Tío con Roberto en un nuevo segmento para aclarar cositas que en televisión no se puede hacer. Pero ya estamos listos, prestos y dispuestos para empezar. Roberto, bienvenido. Así es, amigos de En la Mira con cariño. Muchísimas gracias, Tipi Tío. Hoy estamos aquí por una cuestión muy, muy, muy importante. Nosotros agradecemos a todos, a todos nuestros seguidores por todos los comentarios positivos, por todos los likes. Ahí dice gente que se ha estado carcajeando en la risa en su casita, en el teléfono, en el trabajo donde usted ve todos estos videos. Se lo agradecemos mucho. Pero hay una cuestión muy importante. Hay gente que se ha estado pasando. ¡Te pasas, amigo! ¡Te pasas! ¡Te pasas! ¡Te pasas tú también, amigo! ¡Te pasas! Nosotros los chapines somos buena onda, somos gente linda. Pero hay gente que sí se ha estado pasando en los comentarios de nuestros videos. Y es aquí donde los vamos a agarrar de reversa todo el negativismo, ¿verdad? Tipi Tío. Así que usted esté preparado porque empezamos. Y los primeros comentarios que vamos a analizar es la broma de nuestro amigo Chaca Chaca allá en Panajachel, en la calle Santander. Roberto, ¿qué tenés? ¿Qué son los comentarios? Sí, Tipi Tío, como pueden ver en pantalla, esta broma la estábamos haciendo en la calle Santander, donde Chaca les estaba echando un poquito de agua a la gente. Era un poquito de agua, nada más. Eran unas gotitas de agua. Cuando llueve, la gente se moja muchísimo más. El primer comentario que vamos a revisar ahorita mismo es del señor Oscarín Alvarado. Pero vea, vea, vea lo que está diciendo nosotros. No, hombre, nosotros no tratamos así a la gente. Somos chapines, somos hermanos. Para empezar, estamos haciendo una bromita. Si usted cree que somos lo que usted puso ahí en ese comentario, le queremos enseñar un par de fotos que encontramos ahí en las redes sociales. Entonces, esa pose, esa pose se me hace que la huecada es de otra persona. Esa camisita rosadita que estamos viendo ahí en pantalla, a vos que decís Tipi Tío, se me parece rara esa cosa. Ahí sí, Roberto, que el león juzga por su condición. Y usted, mi amigo, si usted tiene cola, que lo machuque, por favor, entonces mejor me... Shh, calladito, solo diga hola o comente así algo positivo. Porque mire, a usted iba por lana y salió trasquilado. Así que el próximo comentario se lo vamos a responder a nuestro amigo Nefta González. Y le vamos a recomendar, por favor, de que se lave bien los oídos o que se bañen un día sí, un día no, ¿verdad? Para que no esté inventando cosas que nosotros nunca hemos dicho, ni lo vamos a decir. Porque nosotros no somos así, ¿va, Roberto? Así es, Tipi Tío. El señor puede leer ahí en los comentarios que escuchó algo que nada, nada, nada que ver. Ahorita vamos a pasarles el video para que vean la evidencia. ¿Qué? Ay, ay, ¿qué sube? Lo siento, mis amores. Oh, mira, tiene hoyo. Ay, no. Una limpia, una limpia. Una limpia, una limpia. Una limpia, una limpia. Una limpia, una limpia. Bueno, don Nefta, ¿qué se me hace que sus oídos andan un poco chuecos? Porque lo que el payasito dijo era que les iba a ser una limpia, una limpia, una limpia. Y usted oye otra cosa totalmente, totalmente diferente, por favor. Por favor, nosotros aquí no somos racistas, no discriminamos, absolutamente nadie. Hágame el favor de echarle un poquito de jabón a sus oídos y de ahí salta en un. Así es, como dijo Roberto, aquí no somos racistas de nada. ¿Por qué? Yo se lo estoy diciendo. Julio del Cid, integrante de la talla baja. Acá en Guatemala, le digo, en la mira con cariño, no es nada racista. Aquí habemos tres, tres personas de talla baja y nosotros no somos racistas. No, hombre, gracias a Dios, tenemos el amor de Dios que nos caracteriza porque amamos a nuestra patria y que amamos también a todos nuestros hermanos guatemaltecos. Así que, porfa, Nefta, así buena onda. O va, dígale a la abuelita, tal vez se escucha más que usted, hombre, para que, para que le diga qué es lo que estamos diciendo, porque no, nosotros no dijimos eso. Bueno, y la próxima broma que vamos a analizar o los comentarios que vamos a analizar de la próxima broma es sobre la broma de la licencia de construcción. En Zipacate, esta broma tuvo muchísimos comentarios positivos, pero como siempre, hay gente que no le gusta absolutamente nada. Empezando por el señor JS Ornaldo. JS Ornaldo, vea el comentario que pone. No puede ser, señoras y señores, no puede ser. Para empezar, nosotros queríamos mostrarles una foto del señor JS Ornaldo para que vieran quién está poniendo ese tipo de comentarios. Pero lo único que pudimos encontrar fue una foto de él siendo alimentado por un motorista. Vean la foto, señoras y señores. Ahí sí que está mordiendo la mano que le da de comer. Bueno, mi amigo, mire pues, hombre, lo que pasa es que usted solo comenta con el hígado, hombre. Diviértase, relájese, papa. ¿Qué es lo que tiene? ¿Tiene deudas? No, ¿se le fue la mujer o qué onda? ¿Por qué no tiene fotos en su perfil? ¿Todo bien en casa, vos? Así que, viva la vida alegre, papa. Ahí está, mire. Ya, hay un montón de comentarios ahí donde dicen, sí, es recomendable que tengan la licencia para no caer en una violación de la ley, ¿verdad? Pero a usted no les gusta nada. O a usted también ahí anda, no le gusta tramitar sus permisos ahí. Usted también anda, ah, que se me hace. Que anda usted ahí, huyendo de la ley, no le gusta así como que tributar o algo así. ¿Tendrá cola que le machupe? Ya, ya nos exhibiste, ya. El siguiente comentario de esta misma broma lo hizo Kikito Tiniwar. A ver, don señor Kikito Tiniwar. Ahí están viendo ustedes en pantalla las malas palabrotas. No, hombre, nosotros no somos pura M. Y tampoco nos vamos a referir a usted como pura M. De su barba tal vez podemos pensar lo que querramos. Pero no le vamos a decir a usted precisamente pura M, ¿verdad, tipi tío? Vamos a ver la siguiente foto de este personaje. Solo lo que me llama la atención, una pregunta. ¿Usted es Chapin? ¿Usted es guatemalteco? Sí. ¿Y por qué anda cargando esa camisola, hombre? Ni le va, primero ni le va, por su perfil no le va a esa camisola, hombre. Bueno, y la siguiente broma que les vamos a poner a continuación y los comentarios sobre esa broma es la broma donde nos salió el tiro por la culata. Como pueden ver, a nosotros también nos corren, nos persiguen, nos han tirado leños, nos han hecho de todo. Pero nosotros sabemos que andamos haciendo las cosas para hacer reír a la gente. Sin embargo, el señor Christian puso este comentario diciéndonos otra vez que somos huecos. Yo creo que ese tipo de comentarios o insultos ya nos dan. Si a usted es así, si a usted le gusta andar comentando huecas y todo eso, dele, hombre, pero nosotros somos aquí, nos ve bien, bien, bien machitos. En cambio, usted mire esa foto que está posteando en su red social, esa la gran chucha, hombre. Esa gente cómo tiene el valor de venir a decirnos huecos con ese tipo de fotos, vos, tipi tío. Yo me imagino que este cuate va a decir relleno, pero... Y nos vamos con el último, miren. Este sí es especial. Este sí es especial, miren. Ese darle con todo. Miren, pues miren a este personaje. A ver, tipi tío, vamos a saludar muy especialmente al señor Esvin Ozarat. Nuestro buen amigo Esvin Ozarat se ha dedicado a poner en cada una de las bromas que nosotros hemos publicado puras babosas. Esa es la verdad, puras babosas. Vean este comentario. Vean este. Vean este. Y vean este otro que puso. Miren, al señor Esvin Ozarat yo creo que ha de ser una persona íntegra, 100% sin cola, que le machuquen. O de repente es, no sé, un angelito, un pan de Dios. ¿Vos qué decís? Ah, todo lo contrario, papa. Todo lo contrario. Dice que yo le dije, ah, este cuateo, dije yo de plano, como que nos admiro, ¿qué onda? Y me metí a su perfil y no mira lo que encontré. ¿Qué encontraste, tipi, tío? Un video denigrando a la mujer. No, hombre, en las fotos sale que tiene su señora, creo yo, o sus hijas. Y mire el video que sube. Vamos a mostrar el video. Bueno, miren el video que toma. Con mucho respeto vamos a tratar de tapar ahí un poco la situación, porque de verdad es un video muy denigrante. Pero ¿cómo es eso, señores? Bien, que usted se va a poner a grabar este tipo de videos. Sobre todo porque la amable, la amable señorita ni cuenta, sea de verdad. Y usted subiendo esos videos no le da pena. Pudo haber sido su hermana. Pudo haber sido su mamá, su hija, su esposa. Y usted subiendo este tipo de videos no le da pena, señor Sarato. No le da pena, de verdad. Le agradecemos de que siga comentando, pero comente bien, hombre. Comente así con el corazón en la mano. Comente con la paz de Dios que le ha dado, hombre. ¿Por qué con el hígado? Así es, amigos. Ustedes compartan, comenten y suscríbase al canal de YouTube de En la Mira con Cariño. Porque mire, este es el principio de este segmento. Vamos a tener uno cada semana para que usted se la pase de lo mejor. Y nos interactuemos, ¿verdad? Ustedes allá y nosotros aquí. Así es, Tipitivo. Y recuérdese, si usted nos va a tirar, tenga cuidado. Porque nosotros somos expertos en regresarle a la pelota. Hasta allá un jorronazo. Así es, Roberto. La verdad que sí. Pero también queremos agradecer a todo ese cachipustal de guatemaltecos. Que nos comentan en nuestras redes sociales. Allá en la Unión Americana. Allá en toda Norteamérica, ¿verdad? Porque también en Canadá nos miren. Nos miran también en México. Y gracias a Dios también nos miran allá en Colombia. A través de las redes sociales. Colombia en Brasil. En Argentina. En Perú. En España, miren. Gracias, gracias por esos comentarios. Y recuerden que en La Mira con Cariño siempre grabamos sonrisas en el rostro de nuestros guatemaltecos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!